Bueno, 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 bienvenidos, ¿cómo les va a un programa más de Casi Patriotas? Gracias por estar ahí, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos, como le decimos siempre, a la semana más, pero más caliente del año. Y no, no hablo de las temperaturas récord de esa sensación térmica, sino del dólar por las nubes. Esta semana va a quedar en la historia marcada por el dólar por las nubes. Ni hablar, además, de las internas asperísimas del gobierno, de la teoría de los golpes blandos, de las peleas entre ministros, de un ministerio de desarrollo tomado por piqueteros polenteros que hicieron artística con la polenta en la calle. Una vicepresidenta que pasará a cobrar su sueldo millonario todos los meses uno atrás del otro, 12.000 dólares. Y a todo esto, obviamente, seguimos en la recta final, rumbo a la pared que serán las elecciones. Algunos creen para el peronismo, por ahí lo dan vuelta. Yo lo veo muy difícil. Lo bueno es que, entre tanta mala noticia, Europa nos levantó, por suerte, las restricciones del COVID. Espectacular. Aplausos de pie. Ahora, lo malo, como todo lo que tenemos que contarles, es que nos va a costar un poquito ir a Europa porque ustedes saben que el billete de mayor denominación de la Argentina, de 1.000 pesos, vale ahora 4,35 euros. Es decir, un café. Te querés ir a Europa, sacás un billetito de 1.000, ping, y te tomás un cafecito. Va a quedar reducido para pocos. Espero que los que estén mirando estén dentro, los que van a poder gastarse esos 4,35 euros en un viaje a Europa que ahora sí van a poder entrar con Sputnik, sin Sputnik o como quieran. Yo seguro iría a pasar la gorra al tren. Si me toca ir a mí, lo único que me queda es ir y pasar la gorra. Pero querés saber, querés que te cuente un resumen, el sumo, lo más importante de esta semana en apenas un segmentito que hemos bautizado con mucho amor, Previously en la Argentina. Mirá. Previously en Argentina. Inay y el presidente de la nación son parte de la violencia que están generando. Son como se llaman en el mundo los golpes blandos, ¿no? Están dispuestos a todo. Les pregunto a quienes están con esta idea que para mí es sensacional cuidar el bolsillo de los argentinos. Cuando a la derecha le tiramos la justa, inmediatamente sacan a sus perros a ladrar. Diputado, si no quiere chocotorta puede no comerla, diputado, ¿eh? Que jamás he hecho espionaje ilegal, que mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal. Y apareció Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, diciendo our company now is meta. Y todo el mundo tembló porque dicen va a desaparecer Facebook, va a esfumarse y van a quedarse con todos nuestros secretos, nuestras fotos íntimas. Vamos a arrancar este programa, chicos y chicas, con lo mismo que lo vivimos contando las últimas semanas, que tiene que ver con el dólar por las nubes. Lamentablemente, este programa, como siempre lo decimos, es un loop. Toda la semana tenemos que arrancar igual porque nada cambia en la Argentina. Dólares por las nubes, por decir, tipo un canal de la competencia, que dice, dólar por las nubes. 198 mangos, podemos dar de promedio un 198 mangos, por ahí fluctuó un poquito. Digamos, cerró el contado y cerró ayer y el contado con líquido, 206 mangos. El contado con líquido es el dólar que usan las empresas para sacar la plata del país, para mandarle, por ejemplo, a sus filiales o para poder hacerse de dólar. 206 mangos, el dólar, empresa, si querés. Y después aparecen los funcionarios que dicen, ¿y esto qué va a cambiar la economía? ¿Qué no va a cambiar con esto? Pensá que lo único bueno de todo esto es que para hacer cuentas, ahora es muy fácil multiplicar, digamos, para darte cuenta cuánto es un pesito, tenés que multiplicar por 200. O sea, en verdad, todo esto es un plan secreto del gobierno para hacernos cambiar fácil la plata. Mil pesitos, 5 dólares. Fácil. Tenemos más ejemplos acá porque este programa es servicio y como siempre nos dice nuestro guionista Andy Olivera, que hizo un viral espectacular esta semana con el dólar que despegó, ahora lo vamos a pasar también porque sé que lo estás esperando, te lo vamos a poner. Ponele que vos ganás, por ejemplo, como le decía, el humor es precisión y este programa es servicio. Siempre decimos lo mismo. Ponele que vos ganás 50 lucas por mes, haces 5 por 5, te da 25, le ganás el 0, ganás 250 dólares. 50 lucitas, 250 dólares. Si ganás 200 lucas, ¿sabés qué? Ganás 1.000 dólares. Lo que gana alguien que trabaja en McConnells, en Estados Unidos, o que está arrancando hoy un seguro de desempleo en Europa. Si ganás 100 lucas, ¿sabés qué ganás? 500 dólares. Y si ganás 25 lucas, ¿sabés qué ganás de cortarte las bolas que tenés que tener? Porque es muy poca plata, digamos. Yo sé que no podemos decir más las palabras por contrato, pero es la única metáfora que se le ocurrió al guionista y lo vamos a respetar. Y como siempre decimos, cada semana en la Argentina es, y vayan preparando el efecto porque se viene, cada semana y sobre todo con el dólar es un tiro en el pie. Ahí. Muy bien, llegó muy bien. Cuando el dólar llega a 2.20, más o menos, que va a llegar en algún momento, lo enchufamos y arranca de verdad la economía, ¿no? Meme sí ha sido famoso esta semana. Los que entienden de fútbol, me dicen que a esta altura el dólar es como una especie del river de Gallardo. Y yo pregunté por qué. Porque me dicen, está en lo más alto y todos le tienen miedo. Por ahí en sus casas se están riendo de este chiste. Yo la verdad que no lo entiendo. No sé fútbol. Este me parece que es Gallardo. Es muy parecido. Pero bueno, pasa algo así con el dólar. Yo no sé qué fue lo peor de esta semana, si la ola de calor o el dólar. Es más, algunos están tan desesperados que prefieren tener el dólar a 36 y 198 grados la temperatura afuera, porque por lo menos nos hace tan pomada la economía, para decirlo en otros términos. Me gusta la placa esta con el fueguito. Se ve que ahí conseguimos la licencia After Effects para hacer el fueguito. Ahora, mirá qué curioso todo esto. En este país cíclico, en el que todo se repite, así hablaba nuestro presidente, que en este momento está en Roma, tratando de negociar con un dólar a casi 200 mangos o 205 el contado con liqui. Está con Doña Cristalina Sorcheva, la caporare del fondo. Mirá cómo hace efecto. Tratando de negociar un crédito un poco más blando, que le mejoren las cuotas. Va Alberto y le dice, Cristalina, dame una hora doce, porque así nos llegó. Mirá lo que decía nuestro presidente, años atrás, del dólar, y sobre todo el cepo del dólar, que me parece a mí, se va a poner un poquito más difícil en unas semanas. Mirá. Estamos viendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares, hoy no puedo. ¿Cómo se llama, presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? ¿Cuál es de los dos el Alberto que dice la verdad? La Argentina, además, está todo el tiempo como en una especie de acidez y reflujo. ¿Viste cuando comes algo que te cae mal? Nos pasamos repitiendo todo, todo el tiempo, todas las mismas en cosas raras fuera del aire. Mirá el video de la estrella de este programa, de verdad, que es el señor Andy Olivero, que se hizo súper, súper, súper viral esta semana. Mirá, porque la verdad, yo se lo quiero volver a pasar, porque para mí es una pieza de arte que encima el tipo me decía, mirálo, mirálo, y yo le decía, pues esto ya está, ya lo vi, ya lo vi, me retó y mirá cómo se viralizó. Todos los números rojos, señor. Cuando diga. Atención a todo el gobierno. Escuchen. Listos para lanzar el dólar. Economía. Estancada. Inversiones. Cero. Riesgo país. Por los aires. Pymes. Fundidas. Inflación. Subiendo. Control de precios. En marcha. Pobreza. 50% señor. Cero. Financiamiento. Cero señor. Impuestos. Más de 169 y contando. FMI. En suspenso. Club de París. Aplazado señor. Elecciones. Partidas por París. Estamos listos. Muy bien. ¿Cómo viene la impresión de los billetes? A máxima velocidad señor. Estamos listos. Lanzando el dólar a la mierda en 3, 2, 1. ¡Mi sueldo! Maldita sea. Lo cumple. El presidente ya está en la luna señor. ¿Qué demonios pasó? El dólar blue. Lo siento abuela. Parece que le comieron otra vez la jubilación. ¡Qué gobierno de ineptos! Yo no sé si le va a gustar que lo cuente esto Andy, pero miren el talento que tiene, que además de León, el arma todas las voces, lo dobla, es todo talento de él, digamos. Es un solo tipo el que hizo este video, digamos. Vos después tenías canal de televisión con superproducción para hacer algo mucho más pedorro que esto. El tipo hace solo esto. Así que nada, le felicitamos. Lo íbamos a traer acá, pero el tipo vino vestido con guayabera y no se lo podían mostrar. Serruti, la portavosa oficial de este gobierno, que también está en Roma, qué lindo que es juntar millas, por Dios, dijo que el dólar blue, me ponen blues, es un mercado muy chico y que no va a haber devaluación. Un mercado muy chico, ínfimo, en comparación con el resto de los mercados en la Argentina. Antes bien, la economía está creciendo, se está expandiendo, no hay ninguna posibilidad de devaluación, no agiten ese fantasma porque no va a suceder, no hay ninguna posibilidad. Que Serruti diga que no va a haber devaluación, es como que Ginés te diga que el COVID no va a entrar a la Argentina, ¿entendés? Es obvio que estaba equivocado. Cuando todos escuchamos a Ginés decir, no, quédense tranquilos, el COVID no va a llegar a la Argentina, a los dos meses está explotando el COVID en la Argentina. El parangón es más o menos similar. Y Aníbal Fernández también dijo que el blue es un mercado marginal, digamos. Están todos alineados, digamos, ahí está Aníbal, dispara, a ver si funciona. Ahí está, muy bien, con un poco de delay. Aníbal dijo que el blue es un mercado marginal, seguro que es marginal, por eso le están poniendo, no, perdón, por eso le están pidiendo a Diosito que los ayude, porque es marginal, que es grande Diosito, gran actor. Y ya que hablamos de Aníbal Fernández, esta semana protagonizó, cambiando un poco de tema, una pelea increíble, tremenda, que nos dejó de lados a todos. De un lado del cuadrilátero lo tenés Aníbal Fernández, del otro a Don Sergio Berni. Y es que es así, digamos, la relación entre ellos dos, entre Aníbal y Berni, está más caliente que el microcentro no era pico, ¿no? Está complicado y además, por suerte no son funcionarios de este gobierno, no tienen responsabilidades, así que nos podemos quedar tranquilos, nos encargan de resolver la seguridad. Mientras tu sueldo se licuaba, digamos, y en el microcentro hacía mucho calor, ellos se peleaban en Twitter y se pelearon durante varios días, toda la semana. ¿Querés ver? Mirá. Ah, no, espera, te lo voy a contar yo. Primero lo que pasó es que Berni dijo que los actos mapuches eran terrorismo y criticó la manera de actuar del presidente y de Aníbal Fernández. Ya está acostumbrado Berni siempre a pegarle un chirlo así a los 4-2 al gobierno y el gobierno ya está acostumbrado a que Berni les pegue. Entonces Aníbal, que parece que todos tienen mucho tiempo para Twitter, le dijo, ni el presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni. Cosa que está muy bien, suena lógico, Berni es ministro de la provincia, Aníbal y el presidente son de la esfera nacional. Entonces Berni responde, como de costumbre, siempre tiene razón, querido compañero Aníbal Fernández, ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. Y acá es cuando le mete una patada triple voladora a los dientes a Aníbal. No es mi intención contradecir, dice Berni, tan brillante acto de soberbia. Si mis matemáticas no me fallan, el 12 de septiembre, entre paréntesis, las últimas elecciones, hubo, las paso, 16.323.291 personas, le pone Berni así como con un dedo en el lugar donde va, argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro o le hago un dibujito? Dice Berni con el golpe bajo contra Aníbal, recordando el viejo problema que tuvo Aníbal cuando le dijo lo del dibujito a Nick. Pero Aníbal no se calla y contesta, yo no estaba en la gestión cuando fueron las elecciones, cuando se perdió la elección. En todo caso el dibujito, hacételo para vos, como diciéndolo, vos ya eras funcionario y en parte perdimos por lo mal que nos fue en el conurbano del que vos, o ministro de seguridad, agregaría morando a la parte que nos dijo Aníbal Fernández. Lo loco de todo esto, digamos, yo cuando le diga, digo, no sabía si era un diálogo de ministros o una riña de gallos, digamos, porque son dos ministros de los más importantes del gobierno. O quizás por ahí es una estrategia electoral del frente de todos para ser más jóvenes, yo qué sé, ahora entrevistan a elegantes, hablan del garche y se pelean como adolescentes. Pero la verdad que no se puede entender mucho. Pónganse a borrar, muchachos, no es muy difícil. La verdad que no. Y esta gente, digamos, es la que nos tiene que cuidar a nosotros. O no. Porque me imagino que si son los que nos tienen que cuidar a nosotros, están peleando cuando se tienen que compartir los recursos y trabajar en el mismo sentido y están a los tiros por una recontrapavada, dicen que el diálogo entre ellos está más destruido que el salario mínimo vital y movil en la Argentina. Qué locura. A veces, vamos a separar acá, tenés algún tic, mirá, te quiero pedir el tic toc de el gordo peronista, porque es una cosa, yo sé que decir gordo peronista es un poco despectivo contra el hombre que está ahí comiendo un asado. Dale play, miren esta pieza del arte moderno en las redes sociales, que es majestuosa. En mi casa hay una foto de Perón en la cocina, y ahora de grande, unidos y organizados junto a Néstor y Cristina, voy a seguir la doctrina peronista porque ya no tengo duda. Voy a seguir con la bandera de vida de la cura para tumbar. Me gustaría bailar así, ten, 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 pon la musiquita, qué lindo. Se lo ve feliz al hombre peronista. Lo que no está feliz es la gente, pero el señor estaba feliz. Otra de las novedades de esta semana tiene que ver con el amigo, ahora reconvertido en empresario del sector alimenticio, Don Diego Brancatelli, que se quejó de los precios congelados. Una cosa, otra de las cosas maravillosas que pasan en este país. Por si no lo viste, te lo recuerdo y lo comentamos tratando de ser lo más serio posible, porque la verdad estas cosas me enervan. Yo tengo, frente a Caseros, un ahorro, aprovecho porque nos ha ayudado muchísimo. Digo, frente a la Plaza Caseros, un supermercadito chico. La gaseosa cola esta, de 2 litros 25, sale el listado oficial del gobierno, precio máximo 199. Llega el camioncito, rojo, tú tú para la puerta con la carretilla, ¿cuánto te la vende al local? 208. O sea, vos la tenés que vender... Es más caro lo que te la manden al comercio que lo que es el precio máximo. Me quedaría que ha ayudado todo el programa. Los empresarios siempre dicen que la guita no tiene ideología, la mosca, la plata no tiene ideología y un hombre que defendió durante tantos años al gobierno, en el momento en que le meten la mano al bolsillo de su negocio, se hace un... se convierte en un gorilonazo descomunal. Le mandamos un beso, Brancatelli. Pero ¿cómo podés criticar a lo mismo tipo que vos defendiste al momento que te metes la mano al bolsillo a vos con los impuestos? Increíble, ¿no? Un tip, como decía Feynman esta semana, un tipo de derecha. Hola, Brancatelli. Yo estoy sorprendido de que me enteré que Brancatelli se abrió un supermercado, digamos, porque él siempre dijo que estaba contra los mercados. Todo lo contrario. Para Cerruti, Brancatelli tiene como una especie de dólar blue, digamos, un mercado chico, digamos. Que Brancatelli se queje de una medida de este gobierno es lo mismo que Moyano se queje de los paros o masa de los políticos panqueques, cosa que no podemos creerlo, digamos. Mirá lo decepcionado. Teníamos una lista de 70 ahora para hacer chistes con Brancatelli y tampoco le vamos a andar entrando porque ahora está del lado de lo bueno, digamos. Está defendiendo a la gente que labura y que da empleo, digamos, quejándose porque la gaseosa de cola le viene a mí. Claro, es la cosa que hace Feletti. Mirá lo decepcionado que está Brancatelli. Yo no puedo, estoy indignado, eh. Les juro que estoy indignado con esto. No se puede ser tan veleta, Branca. De verdad. Le mando un beso. Está bien que defienda estas cosas. Pero después, ¿cómo te saca...? Cuando vos tenés que poner la tuya del bolsillo y cuando te come la de tu bolsillo, ¿cómo se te va la ideología rapidísimo? ¿No te olvidás? De una manera... Mirá lo decepcionado que está Brancatelli con este gobierno que en las pasos de noviembre muchos ya lo estaban viendo en el búnker de Cambiemos, digamos. Ya lo están viendo, perdón, en el búnker Cambiemos, inflando globitos amarillos con el mago sin dientes, ¿no? Se pasó ahí con los bombos. Vamos, la juventud macrista. Esta semana hubo varias declaraciones también interesantes, por ejemplo, de Martín Guzmán, que dijo algo así como nuestro ministro de Economía, último multipremiado afuera, digamos, acá, tren contra la pared, pero multipremiado afuera. Dijo, por ejemplo, que cuando a la derecha le tiramos la justa automáticamente saca a sus perros a ladrar. Vaya a saber qué... ¿Qué es eso? Como yo no entiendo de Economía, soy un humilde periodista, digamos, mírenlo con sus propios ojitos. Cuando a la derecha le tiramos la justa, inmediatamente sacan a sus perros a ladrar. Increíble. Además, está también en Roma con Cerruti, con Alberto, con Arguello, con Fabiola y con toda la comitiva tratando de negociar con el fondo, mientras acá el dólar está a dos gambas. Aclaremos que cualquier semejanza de los perros de Guzmán con el bulldog de López Murphy es pura coincidencia. Queríamos pegar la imagen de López Murphy porque nos pone hilos, esa imagen con el perrito. Algunos dicen... ¡Qué locura! No vas a levantar este programa. No hay otro camino que no sea la censura, digamos. Algunos dicen que Guzmán está totalmente equivocado porque la derecha, si hay algo que tiene, es un gato. O sea que según... O sea que según Guzmán, de ahora en más, el Apero Macri se transformará en Aperro Macri. Tenemos un... Vieron que esta semana lo acusaron a Macri de espionaje. Lo acusó el kirchnerismo, digamos, que tiene un postdoctorado en Stanford, en espionaje. Miren este meme, porque es maravilloso. Yo me reí una hora seguido. Mi papá dice que usted espía a todo el mundo. Él no es tu papá, le dice Macri. Faval. La semana pasada fue furor el tema Icardi y Guandanara. Parece que éstas se reconciliaron después... Mirá, no lo ponen a decir. Parece que éstas se reconciliaron después de una dura carta abierta que Icardi publicó sobre él. No la vamos a leer toda, pero nos llama la atención un pequeño pasaje en particular que fue un motivo de muchos memes. Dice el señor Icardi, soy una persona que no le interesa lo material. A la que no le interesa debería haber dicho. Todo lo material te lo entrego a vos, le dice a Wanda con violines de fondo. Siendo millonario y me visto en H&M. H&M, para el que no lo sabe, es una marca muy barata de Estados Unidos que está en Europa también. Ropa no para un millonario, que compramos todos los argentos que viajamos. Si alguna vez podemos viajar, compramos ahí. Hermoso. Le hicieron mil memes parecidos a nuestros políticos, pero al revés. Todo lo que se te ocurra está en todos los memes que estás viendo. Cristina, por ejemplo, dijo que siempre representó a los pobres, ¿no? ¿Te acordás? Mirá cuando Cristina decía esto. A ver. Me jugué muy fuerte. Por los más vulnerables, por los que menos tienen y por los pobres. ¿Sabés por qué me odian mucho? A mí. Por eso. Para Farseando Icardi, Cristina debería decir algo así como, yo defiendo a los pobres, pero me visto en Louboutin. Boluda, no soy. ¿Se acuerdan con el coso? Acá le enganchamos en la última sesión con el... Yo, Cristina, pelotudo. Ahí está, le mando un beso a la jefa. Con el cosito del... No puedo decir cinturón, con el cinturón de Louboutin, pero debe tener una colección de carteras. Alguna vez le voy a contar la historia en Nueva York cuando mandaba el personal shopper a comprar las carteras a la quinta avenida. Maravilloso. No olvidemos que esta semana, además, la ANSES decidió no apelar el fallo que evitaba darle una doble pensión vitalicia a la vicepresidenta actual, por lo que pasará a cobrar nada más ni nada menos, y atención con esto, porque yo haría, ah, así, como mi pobre angelito, ah, 2,5 millones de pesos mensuales más el retroactivo. Es decir, dado nuestra nueva situación del dólar, básicamente 12.000 dólares por mes. ¿Qué me cuentan? 12 luquitas verdes por mes. Para mí, al supermercado puede ir, ¿no? Comprar un kilito de carne le alcanza, digamos. 12.000 dólares por mes, por ejemplo, como nos cuenta siempre también nuestro amigo Santi Bulat, es lo que cobra un embajador, por ejemplo. Él tiene el sueldo de un tipo que vive en Italia, pero sin salir de recoleta. A mí me cierra por todos lados, la verdad, es buenísimo. Y con toda la que hicieron antes, ¿no? Y a propósito de esto, Juan Grabois, esta semana, había dicho en una entrevista que le hacía ruido la fortuna de los Kirchner. Mirá. A vos, como hombre que pone la cara y va a la calle y está en las bases, ¿cuánto ruido te hace la fortuna de los Kirchner? Mirá. Sí. A mí me hace ruido, a la base no. Ok. Pero después de decir esto, se arrepintió. Dijo que fue una respuesta torpe, imprudente. Dijo que le hacía ruido y después, digamos, pasó del ruido al silencio, digamos. No se dice cago todo, tampoco voy a andar metiéndome con Grabois, digamos. Pero dicen que cuando se enteró de esto, digamos, cuando empezó a arrepentirse, fue por un llamadito que le hizo Cristina, digamos, y le mandó millones de gracias, para decirlo de alguna manera, y el tipo fue para atrás. Podemos decir, finalmente, que Juan Grabois aprendió que en algunos terrenos no tiene que meterse. Muy bien, muy bien esa parte del guión. Qué bien, qué afilado que está Andy. Claro, porque el tipo ocupa los terrenos... No expliques los chistes, Morando, me dicen siempre, el humor es precisión, no expliques los chistes. Bien, ¿se entendió? Me dice Luifa, que está muy atento al programa, me gusta. Victoria Tolosa Paz acusó, otra de las barbaridades de esta semana, acusó de golpe blando a la oposición. Dijo que las críticas de la oposición son intentos de desestabilizar, desestabilizar económicamente. A ver. Esos son como se llaman en el mundo los golpes blandos, ¿no? O sea, debilitar y hacer un golpe blando a nuestro gobierno en materia económica y en materia comunicacional, y en cada una de las que puedan. El golpe blando es el desastre que hicieron ustedes en la economía, o la carta que le mandó Alberto, que le limpió medio gabinete, o los tipos de la renunciada al presidente, que son todos del grupo de ustedes. El golpe blando se lo hacen ellos. Es insólito, digamos. Me parece que están empezando a preparar el terreno de alguna manera, porque saben que el chirlo que van a recibir en dos semanas, ahora, el 14 de noviembre, digamos, va a ser más duro que la tormenta, que casi se la lleva puesta en el acto de la matanza. Tirá un TikTok de Cristina, que a mí me emociona ver los TikTok de la política, y te cuento luego para cerrar. Dale. El que está escuchando dice, claro, los privilegios que tienen los senadores, los diputados, los políticos. Bueno, miren. Tal cual. Yo no sé, es evidente, sí, que algunos otros senadores, otros. Políticos, diputadas o diputados pueden tener privilegios. Pero lo que es, esta senadora de la nación, expresidenta de la república, dos veces elegida por el voto popular, no es que tiene privilegios. Ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país. Ah, ¿no? Vamos a ver una noticia de hoy, a ver si tiene privilegios o no. La ANSES no apela, y Cristina seguirá cobrando doble pensión. Y miren de cuánto va a ser la pensión de Cristina. 2,8 millones de pesos. Casi 88 veces el sueldo mínimo. A dólar oficial serían 28 mil dólares. Y además, ojo, le van a pagar un retroactivo, el cual asciende a 120 millones de pesos. Estamos hablando de más de un millón de dólares a dólar oficial. No, claro, es verdad, no tienen ningún tipo de privilegio. Qué lindo. Este es espectacular. Hoy, bueno, por estas horas, digamos, está haciendo Halloween, dicen que en cualquier momento, en vez de pedir dulce o truco, porque vamos a llornar el famoso dulce o truco de Estados Unidos en la Argentina, van a salir los nenitos y van a decir plan o piquete. ¿No? Vieron, que está, volvieron a ponerlo porque es muy gracioso. Hola, hola. Plan o piquete, señor. Plan o piquete. Y le dan los dulces. Le dan una palita para tomar un terreno. Un país inviable. Una sola cosa para cerrar, porque es un tema delicado y todo, pero quiero que vean al hombre gato. No es Mauricio Macri, no es Mauricio Macri. Miren, 30 segundos este tape del hombre gato, 10 segundos y nos despedimos. Señor Gil Pérez, si usted no hace silencio, lo voy a tener que sacar de la sala, señor Gil Pérez. En ese caso, usted va a ser custodiado en una celda cercana al tribunal, desde la cual va a poder seguir. Más allá de la condena de este hombre que es dramático, no entiendo cómo la jueza no se le ocurrió para callarlo, en vez de pedirle que haga silencio o darle un platito con leche, porque se ve que tenía hambre, pobrecito el hombre gato. Miau. Una cosa más, esta semana Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, presentó Metaverso. Metaverso es como una nueva cosa medio rara para que vos entres en una experiencia tridimensional. Dicen que los políticos argentinos ya lo llamaron a Mark y le dijeron, tráelo para acá porque nosotros estamos todo el día metiendo verso, o sea que nos viene bárbaro el tema de Metaverso, es como nuestro leitmotiv, dijeron los funcionarios del gabinete argentino. Mark, tráelo para acá que nosotros con el tema del Metaverso nos va bárbaro. Así que como siempre vamos a terminar importando ideas de afuera y no va a desaparecer Facebook, no se asusten mal a poder seguir compartiendo sus fotos. Hasta aquí llegamos chicos, gracias por todo. Como siempre lo decimos, políticos, políticos son los políticos de verdad, de verdad. Sí, bueno, te he olvidado. Son, cómo me cuesta esta parte, eh. Son los que están en nuestros billetes y los que le dan el nombre a nuestras calles. Y el año que viene me lo voy a aprender, eh. No como los políticos argentinos que se quedan con nuestros billetes y ¿qué hacen? Nos dejan en la calle. Chau, nos vemos la semana que viene.